La instalación de este consejo es muy importante porque es el espacio donde vamos a coordinarnos para llevar a cabo los objetivos de la ley, pero también la cooperación que aquí se nos ofrece. Si hacemos un esfuerzo real, Estados y la federación, es una de las cosas que hoy podemos ofrecerle a la población en su irritación social. Y nosotros estamos comprometidos con este tema y hay que aceptar las consecuencias de entrarle a esos temas. Y si algún tema tiene consecuencias en el aparato político es este, el de la mejora regulatoria.